Bienvenidas y bienvenidos al vídeo con las ideas claves sobre la relación entre las TIC y el aprendizaje basado en proyectos. Vivimos en una sociedad red, así que también podemos plantearnos que aprender en red parece lo más lógico en este nuevo contexto. Nuestras producciones hoy se albergan en distintos espacios por la red, somos portafolios. Y nuevas pantallas abren posibilidades insospechadas para el aprendizaje nuestro y de nuestros estudiantes. En este sentido, en el MOOC queremos plantearte la relación que puede existir entre actividades, artefactos y herramientas. ¿Así? Una posibilidad sería que incluyeras en tu proyecto una posible entrevista. El artefacto que podríamos crear es el podcast. Y puedes elegir entre una enorme variedad de herramientas posibles. Aquí hemos señalado una entre ellas. Evidentemente, tu proyecto puede contener o no, utilizar o no las TIC. Pero creemos que es importante que valores la utilización de la tecnología para la promoción de las alfabetizaciones múltiples y de la competencia digital de tus estudiantes. En todo caso, siempre prima lo educativo sobre lo tecnológico. Comenzar diseñando una web de proyecto puede ser una buena idea para presentar tus ideas a tus estudiantes. Las Google Apps pueden ser también muy interesantes, igual que otras herramientas para la coordinación como Symbaloo, como Evernote, Wunderlist o Digo. Hay una enorme variedad de posibles artefactos que pueden dar vida a tu proyecto. Blogs, tablones, carteles virtuales, podcasts, líneas del tiempo, presentaciones… Todos ellos están a tu disposición para enriquecer la actividad que planteas a tus estudiantes. Asimismo, quizás sea interesante que te plantees si vas a hacer uso de las redes sociales y si utilizarás para ello las redes sociales mayoritarias o redes sociales educativas de carácter específico. Asimismo, tendrás que valorar si el uso que haga en la tecnología tus estudiantes de la tecnología será a través de equipos del centro, equipos asignados a los estudiantes o equipos que los propios estudiantes traigan de casa. Evidentemente, si para algo pueden ser realmente útiles las TICs, es para difundir el proyecto. ¿Qué han hecho tus estudiantes y cuáles han sido los resultados? El producto final puede encontrar en las TIC un gran aliado para su difusión. Asimismo, es muy importante que reflexiones sobre tu práctica y que utilices las TICs para difundir tu trabajo. Todos aprendemos cuando tú nos permites entrar en tu proyecto. Las TICs plantean así un círculo virtuoso. Desde los primeros momentos de planificación y coordinación del proyecto hasta la etapa final de difusión. Este círculo virtuoso de las TIC te permite enriquecer tu proyecto. Así pues, te animamos a que no seas tú el que se quede sin utilizar las TIC. Muchas gracias. 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 Gracias.